No wey, traen yo como al hierro Ya sueltalo wey Ay hijo de pinche madre Ve cabrón, ve sus mamadas wey Ay no mames, ya Ya sueltalo, ya sueltalo No mames wey, sus putas mamadas wey Oh, alguien ha comenzado la partida No wey, no no no, ahorita los botas te alcanzan wey Ah ok Ya voy para allá wey Seguro? Nada más que le voy a rodear un poco wey Porque si no Si no esos weyes me van a torcer wey no mames La gente que cayó aquí wey en cualquier momento me va a torcer wey no No se wey Voy por, voy por ti o que pedo? No 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 wey, déjalo wey Si wey Le dispararon a mi clon wey Jejejejejeje Jejejejejeje Da igual Voy por ti, bro Ya, bro, yo estoy aquí Pero vivieron por aquí cerca uno Ehhh... Vienes o voy contigo, chaval Ya y voy, ya, yo tengo que estar looteando, mamá Si no looteo nada, weps, donde me encuentre alguien en el camino va a valer madre Si no looteo nada, ahora yo looteo nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí se están dando duro Se están matando dentro de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡No lootíes aquí! ¡No lootieron nada aquí! ¡Es lo peor de todo! ¡Ah! ¡Qué asco de la puta madre! ¿A cómo se les ocurre? ¡Naman! Si nada más son 2 ¡No! ¡Son los 4! No me chingue Puta madre esta aquí arriba Ay no me dejó curar Me estaba curando No puta madre No me dejó ni madre No me dejó 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 Sí No me dejó No me dejó con churikens wey aca esta la wingman wey wey tienes que moverte cabrón eh si se llena eso no estoy en eso bro pero necesito munición ahhh a ver no bro no bro no bro no bro aqui wey tambien algo tambien algo me dio otra opcion asi que me dio otra opcion me dio otra opcion mira aqui hay una masacre bro a ver que me encuentro aqui esto es lo mismo no tiene nada ehh me llevo si me ve ya sabe porque esta de mi y ya lo diga la mía eehh 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 creo que ninguno de estos weyes traia la creo que ninguno de estos weyes traia la entonces esto ah mira ya la encontré lo que necesito es un cargador ampliado wey 45 segundos es lo que necesito es un cargador ampliado pesado wey y ninguno de estos weyes tenia wey y eehh eehh y 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 No bamboozle Attention, delivery care package I bet that care package has some sweet gear for us Me dispararon No me la pegaron, pero me rozó la bala No sabes por dónde Ah, ya los vi, ya los vi, vine por aquí Por el lado de la bomba, sí Ah, voy, 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 pensé que estabas aquí Pero qué chingados No me jodas, buena madre Te bajé 40 Bien hecho hijo mio No mames Osea y nadie trae otra cosa No mames Me cago en todo Necesito un chaleco Pero no Acabo de dejar una azul Aquí Vale ya lo cogí Que más necesito Creo que ya estoy bastante full Me tienes para recuperar escudos Si ya tengo bastantes Tengo 12 Regálamo unos no we Porque no traigo nada Tomalo we Osea no mames Ese wey que pedo we Nada mas agarre uno we Y ese wey agarro a los demas we Ahí ten No wey traelos aca we Que ese wey los agarra we Ah que estabas ahí Yo pienso que estabas ahí conmigo No wey Vale Vámonos wey porque ya viene la zona we Estamos más cerca Osea Tragante Digo Ese questo ¡Vamos! Ya nos vieron, güey, eh. Ya nos vieron, güey. Sí, güey. Se están aventando un round, creo, ahí, güey. Tenemos que meternos a la zona, güey. Metámonos a la zona, güey. No mames, no mames, güey. Me estoy curando, güey. Me bajaron todo, güey. Me cago en todo, güey. Y no mames, güey. Se estan curando ahi wey Se estan curando ahi wey Se estan curando ahi wey Ah ya lo se lo vamos a ver Ah no se wey esta asqueros morido ahi Ah no se bajó uno dale dale Falta uno falta uno Hala ver Camino Hijo de puta Hijo de puta Si wey ya wey Pero el pedo es de que esta muy lejos de esa madre Y hay que volver a regresar wey no mames Ah pero Lo bueno es que esta ya dentro de la zona wey Pues si wey pero no mames wey No wey cual dentro de la zona wey Por eso No si la el respawn si wey Pero el boot no wey Ese wey hubiera puesto un pinche Nada mas Hubiera puesto un pinche Hortale hasta aca wey Mira wey Se estan apuntando ya wey No wey no dispares compadre Estas viendo que estoy bien pinche jodido wey No mames Ya wey no dispares a la verga Hijo de tu puta madre Ay rapido y bueno vamos a lootear aqui Que cogemos aqui Esta arma es buena Esta escudo tambien vamos cogemos cosas y ta 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 Eso aqui botiquin Esto y esto y esto Vale No se va a hacer Vale vale que otra cosa que otra cosa que otra cosa Estopeta Apurele wey porque el portal ya se va a cerrar eh Si wey ya voy Eh Ese Ya se cerro el portal wey eh Ah puta madre Me cago en todo wey no mames Wey apurele wey No mames wey no mames no mames no mames No mames wey no mames no mames Ya nan mas quedan esos pelotones que les staban disparando wey Vamos curope Vamos, superiores, superiores Superiores, superiores Ya nada más queda uno Ya nada más queda uno Quede ese, quede ese, quede ese Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el otro? Falta uno, falta uno, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Está super muerto Oh mames, buenísima Buenísima No mames No mames, ese güey nos hizo un pinche parote Bien cabrón güey, la neta güey Sí güey Uff No mames, qué buena partida cabrón Sí güey, ya voy a guardarla Ya la guardé